Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Gestar es una clínica de fertilidad que ha cambiado la vida de más de 3 mil familias guatemaltecas que con alguno de los tratamientos de reproducción han recibido la esperada noticia de la venida al mundo de un nuevo ser. El 50% de los problemas de infertilidad vienen por parte del hombre y el otro 50% es por el lado materno. Hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados y en el caso de métodos de inseminación artificial o fecundación in vitro sucede lo mismo. Hace dos semanas llegó una nueva tecnología a Guatemala, siendo el único país de Centroamérica en tenerla. Se llama timelapse y lo que hace es que le toma fotografías al embrión. Luego se unen en una computadora y se hace un video donde se logra observar su desarrollo. Esta tecnología originaria de Hungría está en más de 60 países, entre ellos Dinamarca, Australia, Japón, Argentina y España, y analiza el embrión durante cinco o seis días. Según estos médicos, hay estudios internacionales que demuestran que esta tecnología aumenta hasta 15% la posibilidad de embarazo frente a las probabilidades que antes se tenían. Este aparato está en el laboratorio de Gestar, donde los médicos supervisan el desarrollo del embrión. Ahí se tiene la temperatura adecuada para no alterar su desarrollo. Con la tecnología timelapse, actualmente se puede realizar un caso a la semana, es decir, 50 ciclos de fecundación in vitro anualmente y posiblemente 50 nuevas vidas más. Las buenas noticias fueron presentadas por GIT Continental, el banco de tu vida. Y en noticias internacionales, vea cómo Donald Trump fue recibido en el Capitolio ante la molestia de un inconforme que lo llamó traidor. Esta y otras noticias a continuación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue al Congreso para impulsar su reforma tributaria, pero la poco usual visita de un mandatario al Capitolio se vio opacada por una explosiva pelea con un destacado senador del oficialismo. Trump, que necesita apoyo para aprobar una revisión importante antes de fin de año, asistía a una reunión con la bancada del Partido Republicano del Senado por primera vez desde su toma de posesión. Pero desde temprano, la tensión política viró hacia un agrio intercambio con el senador Bob Corker, quien en respuesta a ataques de Trump en Twitter dijo que el presidente no es digno de confianza y de grada al país. Corker, un influyente republicano que preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y se ha convertido en un abierto crítico del presidente, lo acusó a principios de mes de ser peligrosamente impulsivo y calificó a la Casa Blanca de guardería para adultos. El veterano legislador por Tennessee pareció enojar aún más a Trump cuando le dijo a BBC que le gustaría que el presidente se mantuviera al margen del debate sobre la legislación fiscal y dejara que los profesionales terminen el proyecto. Trump lanzó una serie de tweets contra Corker y la batalla verbal continuó toda la mañana en la televisión y en las redes sociales en tiempo real. Estados Unidos congresistas republicanos sumaron a las ya numerosas investigaciones que inundan la capital federal, otras dos contra el expresidente Barack Obama y la excandidata demócrata Hillary Clinton. Cataluña, a tres días de que el Senado español apruebe la intervención del autogobierno de Cataluña para atajar una posible secesión, Madrid y Barcelona mantenían un tira y afloja ante una posible comparecencia del presidente regional catalán en la Cámara Alta. La producción mundial del vino cayó a un 8.2% en 2017 hasta los 246.7 millones de hectolitros, su peor nivel en más de 50 años debido a condiciones meteorológicas desfavorables, anunció la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Y en Guatemala las inclemencias del tiempo han resultado fatales para las personas sin hogar. Este día una mujer fue víctima de las bajas temperaturas, un drama que lamentablemente es común, aseguran los cuerpos de socorro. La colonia Los Ángeles en la zona 6 capitalina fue el escenario de momentos de dolor de una familia al reconocer a un familiar. La Policía Nacional Civil fue alertada que en la segunda calle B y 23 avenidas se encontraba fallecida una mujer. Fue identificada como Jennifer Reyes de 29 años de edad. La causa de la muerte, según autoridades, murió a consecuencia de hipotermia y el estado etílico. Lamentablemente el licor la llevó a dormir en la calle, a abandonar la casa y todo. Lamentablemente pues eso fue el fin, ¿verdad? Dejó en orfandad a una niña de 8 años de edad. Tenía varios meses de pernotar en la calle, afirmaron los familiares. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Edgar Calanche, reporta para Noticiero Guatelvisión, Alberto Cardona. Y dando continuidad a este tema, vamos a hacer un enlace en directo con nuestra compañera Carolina Leverón en un sector de la zona 1 donde hay otras personas expuestas a las bajas temperaturas, considerando que según reportes del Incibume se prevé el ingreso de un frente frío en las próximas horas. Adelante Carolina, te escuchamos. Buenas noches, María Luisa, a ti a los televidentes de Noticiero Guatelvisión. Queremos comentarles que solo aquí en una cuadra sobre la cuarta calle entre cuarta y quinta avenida de la zona 1 capitalina, esta noche dormirán alrededor de ocho personas aquí en la cinta, en la acera de esta calle. Ya vemos cómo algunos de ellos se han colocado con algunas cobijas para poder dormir. Como ya tú bien lo decías también, el primer frente frío de los 15 que se prevén que ingresen en esta temporada está a punto de iniciar en las próximas semanas, según lo ha anunciado el Incibume. Estas personas prácticamente no tienen dónde dormir y estarán esta noche pasando la noche aquí bajo estas inclemencias del tiempo. Sabemos que ha llovido y ya a esta hora ya las temperaturas han bajado. Es importante indicar también que la municipalidad capitalina aún no ha habilitado los albergues por frío, los cuales año con año se ubican en las zonas 5 y la zona 3 capitalina, principalmente para estas personas, para que no sufran precisamente del mal tiempo y que no sean víctimas como ya lo vimos este día en un sector de la zona 6. Este es mi reporte. María Luisa, regreso con ustedes a los estudios centrales. Muchísimas gracias, Carolina. Es importante conocer esta situación y tratar de alertar a las personas para que no sufran el embate del frío. Vamos a continuar con más. La contaminación del lago de Atitlán puede llegar a su fin si se implementa un rescate integral. Esa es la propuesta que un grupo de expertos dará a conocer este miércoles en el simposio Xocomil Científico. La Asociación Amigos del Lago de Atitlán están listos para presentar el proyecto para rescatar el lago, siendo un problema de salud que se vive en la cuenca. No hay otra forma de garantizar la salud pública de los habitantes de la cuenca más que eliminando de un tajo el ingreso a esas aguas. Y para lograr eso, se tienen que mejorar primero los sistemas de alcantarillado y agua potable en cada una de las principales poblaciones de la cuenca. Mañana los expertos se estarán presentando y hablando de las soluciones que se están proponiendo y se entregarán las conclusiones junto con el perfil del proyecto a las autoridades de gobierno. Estamos cambiando el paradigma, dándole sostenibilidad al proyecto, utilizando lo que para todos es desperdicio, aguas residuales, como un recurso para generar ingresos y darle sostenibilidad al proyecto. Están seguros que con las propuestas que presentarán, se logre y se gestione este proyecto de Estado. Eventualmente tenemos que entregar este producto que estamos donando nosotros como amigos del lago para el bien del agua y los habitantes de la cuenca a las autoridades para que Guatemala como país se ponga de acuerdo y gestione la ejecución del proyecto. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez. La importancia de cuidar nuestra república, nuestra nación, nuestro país, nuestro hogar. ¿Sabe usted qué son las cofradías? ¿Qué función tienen estas asociaciones ancestrales? Conozca más de ellas ahora en nuestros pueblos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Las cofradías, así como las existentes en Misco, son consideradas instituciones que se remontan a los siglos XVI y XVII. Se convirtieron en un movimiento trascendental para el patrimonio cultural e incluso la fundación de la actual ciudad. Tradicionalmente en nuestro país se ubica la cofradía como una organización indígena holadina que se ha heredado desde la época de la colonia. Una institución viviente del sincretismo derivado de dos culturas, compuestas por indígenas o mestizos que ya sea habiéndose transformado o desaparecido, fueron cruciales para la conservación de la religiosidad popular. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Agradecemos su atención en esta hora completa de información. Gracias por acompañarnos como lo hace todas las noches. Nosotros estaremos mañana a las nueve en punto con más. En este momento llega sin filtro el hashtag que utilizan esta noche es sfcontrabando. Participen. Agradecemos. 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 Gracias por ver el video.